... Se da comida, se da comida y lo van a andar, o que tú vayas a pasar a las colores, hay de ser mente. Hostia, no, pues se va a pagarme, pero no va a pagar nada. Pero ya, no va a estar yo conmigo, ¿no? No va a dar hacia el bono, no va a estar yo conmigo. No hay otro trato de asesinos, pues si tengo uno conmigo, no, no, no. Y tal, porque su parte no va a referir. Hay muchas crisis, ¿no? Si lo haces, pues no te vas a tomar, ahora que estamos por aquí, por nosotros, no te vas a compartir el café. un café por la tarde, que a lo mejor no hay mal tiempo, y estás juntando, uno, y ella llama, porque no puede si, pero si estuviera trabajando, y tal, pues a lo mejor ahora lo íbamos a tomar, igual, pero te voy a dejar un café no, yo también tengo aquí, ya, bueno, ya pero que a lo mejor coges, aunque no haya nadie o tal, yo me voy a tomar un café, que te padece y tal pero dices, no, no, porque te padece, no, para qué voy a tomarme ni un café, pero no tomo ni un café, voy a ir a casa y paseando un poco, si está, está ahí una mal, están llevando y paseando un poco y tal pero es que es todo, es que es todo se le da la beetje la comida, que lo que tiene ahí es hacer No, 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 no. No, no, no.